Hola, hola, muy bien. Hoy es el cumpleaños de Italia. Vamos a celebrarlo, lo estamos recordando, mayo primero, dos mil dieciséis. Mariana le da un saludito, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que le da un saludito a Italia? Muy bien, y le vamos a interpretar esta piecita, esta melodía muy conocida que se llama Cumpleaños Feliz. Muy bien, vamos a tocarla acá en el teclado, porque estamos todos recordando el cumpleaños de Italia. Esperemos que se observe acá en el teclado. Muy bien. Vamos a interpretarlo en el teclado. ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños para Italia en su día, mayo primero, dos mil dieciséis! Sigamos interpretándola con otra, con otro sonido. Suscríbete al canal! con otro acompañante, otra melodía, otro sonido. Vamos con otro, otra vez. ¿Qué es lo que se llama? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!